Unas 24 hectáreas al sur de Guayaquil, en el sector de Las Esclusas, ocupará la nueva planta de tratamiento de aguas residuales que beneficiará a más de un millón de personas del centro, oeste y sur de la urbe. Va a mejorar también las aguas que se descargan al río Guayas, cumpliendo con todas las normas ambientales. Tendrá un costo de 105 millones de dólares financiados por entes crediticios internacionales. Este dinero está asegurado. La administración de Guayaquil aún en esta época mereció la confianza del Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, que han financiado totalmente no solo este proyecto, sino otros más, incluyendo la rehabilitación con un alcantarillado nuevo por 35 millones de dólares de todo el sector del suburbio oeste de Guayaquil. Damos una nueva muestra de eficiencia y trabajo permanente, llegando a la parte culminante del proceso de contratación de este emblemático proyecto de construcción para las plantas de tratamiento de aguas residuales de Las Esclusas. Las empresas y consorcios del más alto nivel internacional especializadas han participado durante estos meses en el proceso de licitación. Hasta junio se cumple el proceso de licitación y posterior contratación para empezar la obra en julio de este año. Se prevé que finalice el primer semestre del año 2019, informó Enrique Muñoz.